El periodo de casi dos semanas sin ondas tropicales fue insuficiente para que las autoridades pudieran resolver el problema con las vías afectadas por el temporal pasado. Rutas como la 415 que va del sector de la Herediana a Turrialba, la 32, la 36 que comunica Cixahola, la ruta 4 por el sector de Río Frío o bien la de Vara Blanca aún presentan daños que podrían empeorar. Se ha venido habilitando poco a poco, pero al venir otra influencia de esas esperemos de que no nos afecte mucho porque es una ruta que queda debilitada, el exceso de agua hace que se mueva todo, el enemigo de nosotros se llama agua. Sobre los puentes también se reportan fallas importantes pues de momento se estima que hay 17 estructuras en mal estado en Turrialba, 8 en Zarapiquí y 5 en Huápiles. Esto viene a ser una suma que aquellos puentes que quedaron afectados están debilitados para soportar una situación que se presente, entonces esto nos lleva a estar atentos. También en la policía de tránsito se preparan ante las nuevas lluvias. Dicen tener los protocolos listos para mantener una rápida respuesta ante cualquier derrumbe que amenace el paso de vehículos. Estamos pues alertos recordando de que tenemos una serie de protocolos para este tipo de eventos, una de ellas es pues que recordemos que nuestras unidades regularmente están en cabretera y es la observación, la vigilancia, la seguridad que deben de tener a la hora de andar por alguna de las rutas, principalmente por las que podrían estar afectadas, las del Pacífico Central, las del Sur y en algunos casos pues en la zona del Caribe. Las autoridades recomiendan a los conductores que eviten viajar por las rutas afectadas a menos de que sea realmente necesario.